O sea, a veces sí, a veces, o sea, Genshin está, realmente cuando la gente dice, es que Genshin está mal hecho, es que Genshin está mal hecho, ¿vale? O sea, no le digo ni en broma, no lo digo ni para nada, no, no, o sea, lo digo en serio, que está mal hecho, ¿vale? Quiero decir, digamos, ¿en qué juego tienes que hacer 27 teleports para poder hacer los bosses, loco? O sea, ¿en qué? ¿En qué momento, no? O sea, digo yo, ¿no? O sea, tengo que esperar, aparte, para hacer los bosses en Genshin, tengo que esperar 5 minutos para que se regeneren, y por si fuera poco, tengo que teleportarme a un teleport, a Toma por culo, y volver a llegar al sitio del gozo. Y si no me teleport, pues bueno, te ríes muy bien. ¿Lo han cambiado por Wootering Waves? No tengo ni idea, eso sí, ya no tengo ni idea. Que ojalá, pues también. Era necesario, era necesario. ¿Cuál otro extintor así de chill? Claro, era necesario. Completamente necesario. Pero para antes de ayer, ¿vale? Para antes de ayer estábamos esperando ya eso. Pero bueno, en teoría, si cambian el CD de los bosses, deberían cambiar toda la estructura. Deberían los bosses ser activables. Básicamente, como en Honkae está real. Terminas de hacer un boss, y puedes literalmente volverlo a hacer. ¿Sabes? Y si son lo suficientemente bobos en Genshin, como para no tener esa visión, vale. Pues que mínimo, puedes esperar 5 minutos, pero que tú los puedas activar manual. Básicamente para eso, ¿vale? Para que no tengas que teleportarte hasta un sitio remoto. Y volver. O sea, no tiene sentido eso, ¿no? Para mi gusto, quiero decir. Para mi gusto no tiene mucho sentido, ¿vale? Que tengamos que irnos hasta no sé dónde. Y volver, pues sé. Llamarme loco, ¿no? Pero bueno. Creo yo. Tras 4 minutos, al fin mate al oso de mi 120, hablando de ella. Hablando de... Hola, buenas, Esteban. En los primeros años hacían lo que querían porque eran únicos. Hombre, sí. Eso lo he dicho 20 veces también yo. Que a ver, Genshin era así. Bueno, y sigue siendo. Porque claro, como saben que son los únicos, o bueno, sabían que eran los únicos. Decían, bueno, pues ya está, ¿no? ¿Para qué voy a hacer nada? Si podía hacer literalmente nada. Y ya está, ¿no? Quiero decir. Sin más. ¿No? Esto va a ser la Argentina, loco. Pueden hacer lo que se les pegue la gana. Más o menos. Y da igual, porque como no había competencia. Ahora que hay competencia, curiosamente, pues están... Curiosamente, toda la calidad para el usuario que no había antes, ahora ya está, ¿no? O bueno, empieza más o menos a estar. Porque tampoco es que haya tanta, ¿eh? Quiero decir, cuidado. Sabes, tampoco es que digas, uuuh, hay un huevo. Niño, broma. Ostras, lo que pega esto, que también te digo. Genshin, sabes que siempre, siempre... Ya, ya, no es que... Claro, 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 claro. No es que esté en decadencia. Yo lo dije, ¿eh? Y la gente también, pues ya saben, me llamó Heiter y tal. Pero es que yo sí lo dije de manera no irónica. Es que Genshin no es que ahora mismo esté en decadencia. Es que nunca fue bueno. ¿Sabes? O sea, la gente parece que se olvida... Que Genshin es así desde el primer aniversario, bro. La gente dice, uuuh, pero es que Genshin ahora mismo... Está en decadencia con las recompensas por el Honkae Star Rail. Es que desde el primer aniversario... Parece que la gente tiene memoria selectiva, ¿sabes? Parece que se los olvida de repente... Que desde el primer aniversario no dieron nada. O sea, pero hay gente diciendo que cree... Cree fielmente que por culpa del Honkae Star Rail... Genshin ya no da buenas recompensas. Y es como de... Jamás han dado buenas recompensas. Quiero decir, hermano... No sé de qué culo te sacas... Que de repente ahora, por culpa del Star Rail... Ya no dan buenas recompensas. No, no. Es que nunca han dado buenas recompensas, ¿sabes? Eso para empezar. La realidad, ¿eh? O sea, quiero decir, eso para empezar. ¿Sabes? Es que nunca han dado buenas recompensas. ¿Sabes? Ese es el temario. Pero bueno, la gente que diga lo que quiera, ¿no? Claro. O sea, en el primer aniversario... Dieron las alas esas... Pero no porque sean buena gente. Es porque la gente los fundó tanto... Que el paquete que iban a venderlo... Por no sé cuántos dólares... Creo que eran 25 dólares... Al final los dieron gratis... Porque sabían que... Bueno... Los fundieron a malas reviews, ¿sabes? Quiero decir... Los fundieron a malas reviews... Era su primer año. Pero ya el siguiente... Ni se molestaron a hacer nada, ¿sabes? Ya el siguiente dijeron... Bueno, pues no es la pela, ¿no? Completamente. Total. No hay competencia, pues... Yo qué sé. No. Claro. Y eso es lo que a mí... En lo personal... Pues me jode un poco, la verdad. ¿Quién tiene solo un cajero automático? De dinero para los Hongkai. Hombre, y menos mal, ¿eh? Porque imagínate... Imagínate que no llegue a existir los Hongkai, loco. Y ahí sí me jodiría bastante. O sea, imagínate que no llegan a ver los Hongkai. Pues bueno, ahora... Ahora llora y... Llora y buena suerte, ¿no? Llora y buena suerte. Porque claro... Por lo menos el dinero se va en obras que realmente sí lo aprovechan, ¿sabes? Y es como de... Bueno, pues por lo menos... Por lo menos eso que nos llevamos, pero... Bueno, imagínate tú que no llega a ver... Ostras... Ostras... Qué buena esta habilidad. Imagínate tú que no llega a ver... Pues Hongkai, ¿no? Pues LOL. No, es que... Las prácticas que está haciendo el Hongkai Star Rail, por ejemplo... Son prácticas normales de gacha, ¿eh? La gente también cree que el Hongkai Star Rail es súper generoso cuando realmente está cumpliendo con lo que cumplen los gachas normales. Es que es así. Tampoco se le pide demasiado al Genshin, ¿sabes? Se le pide que sea decente, sí, man. Claro. O sea... La gente cree que... No, es que Genshin es un juego free to play y no deberías exigir tanto. Bueno. Es que no se le exige tanto. Se le exige, de hecho, lo mínimo. ¿Sabes? Es que ese es el problema. Que se le pide lo mínimo. Y a veces ni eso da. Claro. Normal que la gente también esté enfadada. Es que hay que también entender eso, ¿sabes? Pero hay que entender que la gente esté enfadada y es normal. ¿Sabes? No te jodan. Sería muy gracioso que existe anime de Star Rail antes que Genshin. Hombre, a este paso... Pero si hubiera este paso, no me sorprendería tampoco, ¿no? Eso es claro. Tengo unas 22 recomendaciones de oro y maquinaria. Nice. Lo tranqueran por el... Ya, ya. O sea... No sé si se han dado cuenta, pero Genshin ha sacado un as bajo la manga todos los aniversarios, ¿vale? El primero fue el regalar, ¿vale? Entre comillas, el paquete ese con las alas. Que no iba a ser un regalo, iba a ser una venta. Pero bueno, han dicho, vale. Nos han funado, pues tenemos que hacerlo, ¿no? La realidad, ¿vale? Ostras. Este ha cargado durísimo. Al final ha cargado muchísimo el láser. El siguiente... El siguiente... El siguiente... Fue... El siguiente, no sé si fue el anime... O el... Ya, han tenido un escudo antifuna siempre, ¿vale? Siempre han tenido un escudo antifuna, loco. Y la gente que es boba... Eh... Se lo come con papas, ¿eh? Vale. O sea, es un día en nata, ¿no? El planeta de engranaje. Vale, full a dots. Full a dots. ¿No? Y me dice que daño con el tiempo. Ostras, pues sí. Daño con el tiempo. Vale. El arco, el mazo y el regalo. Full dots, básicamente. Full dots y me la pela. Full dots y mira. Una Kafka bien rica. Qué bendición. Y una jugo-jugo para tanquear un poco, ¿vale? Para tanquear. Vámonos. Pues intercambiarlos por cosas interesantes en la tienda. Uh. Potenciación de atributos. Tengo dos mil. Ostras. Gode. ¿Vámonos? Entre el aniversario del Wuwa y el Padre Real se viene tremenda papeada al siguiente año. ¿Ustedes creen que el Genshin mejore? O sea, ¿realmente ustedes creen que el Genshin mejore? Yo no creo. No sé yo, ¿eh? No a jorar. No, no, no. O sea, ¿ustedes no creen que el aniversario de este año del Genshin mejore? Realmente. O sea, de verdad no creen que mejore este año. No desculpo, ¿eh? No desculpo, sí. Si no creen que mejore la realidad. Yo no desculpo. Con la sedia de Wuwa lo hizo, así que tal vez hay un poco de fe. Mira, eso es un buen punto, por ejemplo. Eso es un buen punto. ¿Serían desbloqueando nuevas funciones? ¿Reintentos? O sea, es para tal. El láser estuvo muy bueno, ¿vale? El láser estuvo muy bueno. Vamos a tomarlo otra vez, ¿vale? Porque estuvo muy bueno. Cuatro pollitos. Tal vez una multi. Hombre, es que en el aniversario dan cosas así como de una multi, ¿eh? Quiero decir, eso ya lo dan, ¿eh? Recordemos que en el aniversario dan un login, bro. Con una multi. Claro, o sea, quiero decir, gente, eso ya lo dan. ¿Sabes? En forma de login, bro, lo dan. Pero yo que sé, ¿vale? Claro, no se compara a lo que... Es nuevo, pero no calza, ¿vale? Con nada. Yo creo que se van a poner las pilas cuando Wuwa supere en top en ventas en China. Esa es otra. ¿Creen que el Wuwa lo supere en China? Realmente es posible, ¿eh? No es broma, ¿eh? Realmente es posible. Que lo superen en China. Lo digo por lo que vimos la otra vez, ¿vale? No por otra cosa. ¿Vale? Lo digo más que nada por eso. Porque en una semana hizo más que todo un mes en Genshin. Aunque sea pocho, ¿eh? El este de Genshin. El banner. Es sorprendente como en solo siete días. El Wuwa, un juego que... De manera no irónica. Mucha gente no tenía mucha fe. Pues logre destacar, ¿no? Un poco, pues, eso. Bueno, ya tengo todas las armas que quiero. Acabo de ver en Twitter que lleva ganando al mes hasta ahora 110 millones. Ya habrá que ver, ¿eh? Habrá que ver el... El... El panorama como pinta. Vale. Yo por eso dije que estoy muy ansioso de este mes de Legacha Revenue. A ver qué... A ver qué se cuenta, ¿no? A ver qué se cuenta. A ver qué se cuenta. Ostras. Es posible, es posible. Tenemos que esperar el fin de mes para ver qué tal... Ya, y lo digo más que nada porque el aniversario está a la vuelta de la esquina, ¿sabes? Quiero decir... El aniversario está ahí, ahí, a la vuelta de la esquina también, ¿eh? O sea, cuidado. O sea, estamos ya a mitad de... Estamos literalmente a mitad de... De junio. El aniversario cuando es en septiembre, ¿no? Junio, julio, agosto, septiembre. Ya está, ¿vale? O sea, faltan tres meses más o menos para el aniversario de Genshin. Entonces... Parece mucho, pero realmente no. Quiero decir... Después del aniversario del Honkaya Star Rail. Después de la salida del... Del Wootering Web. ¿Se pondrán las pilas? Pues yo espero que sí, sinceramente. Así que... Mitad de mes y mitad de año, claro. Mitad de mes y mitad de año. Es lo que... Es a lo que voy. Así que... Lo más probable es que Honkaya esté top 1 de nuevo. Hombre, pues sí. Bueno, quién... Bueno, quién sabe. Puede ser. Puede ser con el tema de Firefly y tal. Ah. Pero bueno. Es eso, ¿sabes? O sea... También está el tema... Bueno, hablando del tema este de que... Genshin parece mal hecho. Ayer, de hecho, vimos... El... El tema este de las animaciones del gacha. ¿Sabes? Que he hecho. Ya solamente viendo eso, dices... Joder, loco. Se nota un huevo de diferencia. ¿Sabes? Solo es a lo que me refiero. O sea, se nota un huevo de diferencia... De otros juegos gachas. Que como que parece que sí se esfuerzan... Con este. Con el... Con el Genshin, ¿sabes? Que no tiene muchas animaciones en el tiro de los gachas. Y digamos que es la mecánica, entre comillas, más importante de este tipo de juegos. Y no lo tiene. ¿Sabes? Es como digo. Curioso. Curioso cuanto menos. Curioso cuanto menos. ¿Se tomarán en cuenta los hostias de la nueva versión de Uwa? Obvio. Sí. Creo que sí. Creo que sí. Todo cuenta, eh. Da igual que este disparejo, ¿sabes? Todo cuenta. Quiero decir, así como se cuentan los siete días del Guthrie Waves. Hubo gente diciendo... Guau, pues... Imagínate que... Que esto iba a destronar al Genshin, no sé qué. Lo mismo que pasó con el... Con el... Con el... No, con el... Con el... Con el... Con el... Con el... ¿Cómo se llama? Con el Honka Starrel, ¿vale? Que decía, no sé qué... Esto iba a destronar al Genshin, no sé qué. Pues pasó exactamente lo mismo. ¿Sabes? Pasó literalmente exactamente lo mismo. ¿Sabes? Al siguiente mes, pues... Hubo... Papea Diña, ¿no? Para así decirlo. Hubo... Hubo... Papea Diña, manito. Pues claro. Ya son muy buenas, eh. Las hemos visto las animaciones de gacha y tal. Y son muy buenas, la verdad. Quiero decir. En general... Bueno, yo hablo de las que vienen. Pero sí. Yo qué sé. También de la Jin... De la Jin Lee. Están bastante bien. La DVD. La mosca, nalgas de fuego y Ranmei, piernotas. Vale. Ya. Se llenarán el dinero. Ya, yo lo dije. El banner que viene del Honka y Starrel es bastante bueno. Hasta que habrá que ver qué onda, ¿no? Pero bueno, es eso, ¿vale? Es eso que parece que el... Que el Genshin Impact está muy mal hecho. La realidad. O sea, no es que sea justo de ahora. Sino que siempre es del inicio. Realmente, si la gente se pone a pensar en serio. Pues está mal hecho, ¿sabes? El juego. Como tal. Está mal hecho. Así que a ver si lo mejoran. O yo qué sé. Uy, hola. Gracias por ver el video.